Buenas, 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 buenas las tengan, y ricas me las estén pasando todos mis amigos 7 Expansions. Soy su amigo Lambda Delto, y en esta ocasión les traigo un tutorial para cómo poner su novela de higurashi, Onika Kushi Gen, en español, con voces y gráficos de consola, que es algo verdaderamente sencillo, y pues aquí lo vamos a hacer. Lo único que vamos a necesitar son dos cosas, la primera pues obviamente la novela de Onika Kushi, que la tengo yo, y la segunda es el Seven Mood Patcher, el cual vamos a descargar desde la página de Seven Mood, muy sencillo, vamos a entrar a esta página que tenemos aquí, no se preocupen, dicha página yo se las voy a poner ahí en el primer comentario fijado, para que puedan entrar directamente. He de aclarar, al momento en que yo estoy haciendo este video, la versión más actualizada, o la última versión que ha salido de este patcher, es la versión V1.2.22. Entonces esto se va a ir actualizando, porque le van a ir metiendo más cosas. Así que lo que vamos a hacer es irnos hasta la parte de abajo, donde dice Assets, aquí. Y dependiendo aquí de qué sistema operativo nosotros utilicemos, es lo que vamos a descargar. Como yo utilizo Windows, pues me voy a descargar esta que dice 07 Mood Installer Windows.exe. Simplemente es darle clic, y nos va a preguntar en dónde lo queremos guardar. Pues yo ya lo guardé, así que yo no lo voy a guardar otra vez. Pero pues ahí ustedes lo guarden donde ustedes quieran. Listo. Y ya con esto, lo siguiente, pues es conseguir la novela de Unika Kushi. Hay dos maneras en que la pueden conseguir. La primera, pues está de manera gratuita en Steam. Steam es la única de todas las novelas que han salido de Higurashi, que es free to play. Que se la pueden conseguir de manera gratuita en Steam. Y la otra es descargarla desde mi server de Discord. Desde la zona de suscriptores. Para todos aquellos que no sepan cómo tener acceso a esta zona. Yo ya hice un tutorial sobre esto. Se los voy a dejar también en el primer comentario fijado. Por si lo quieren intentar. Con la que yo subí a mi Discord. Bueno, pues entonces, ya teniendo esto. Podemos continuar. Bueno, pues empecemos el tutorial. Primero, antes que nada, les voy a mostrar que la novela que yo tengo aquí. No tiene ningún parche ni nada por el estilo. Es la versión así tal cual de Steam. Con los gráficos originales y todo eso. Les voy a mostrar nomás un poco para que vean que no está parcheada. Y al final, los voy a volver a mostrar para que vean cómo resultó todo. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues es la novela normal, la novela original, no tiene ningún parche ni nada por el estilo. Y pues ahora vamos a parchearla. Nos dirigimos a donde guardamos nuestro 7Mood Installer, en este caso yo lo guardé aquí en esta carpetita, y vamos a tener esto, que se llama 07Mood Installer Windows. Le damos doble clic, nos va a decir que si queremos darle permiso de abrirse, le demos que sí, esperamos a que termine todo el proceso, que pasen estas ventanas que están viendo ustedes, y se nos va a abrir esta interfaz. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia abajo, a donde dice Higurashi Moods, y vamos a seleccionar el Onikakushi. Aquí en Onikakushi, vamos a irnos hasta abajo, donde dice Choose Patch, elegir parche. Asegúrense de que esté seleccionada la versión full, que es la que nosotros queremos, la que nos interesa. Que es la que trae los gráficos, las voces, y el texto en español. Entonces, seguimos hacia abajo, y ahora aquí donde dice Choose Uninstall Path, vamos a elegir en donde tenemos nuestra novela. Si ustedes se la descargaron de Steam, así lo van a dejar. Si la bajaron de mi server, vamos a elegir Choose a Different Path. Y aquí, nos vamos aquí, donde dice Select Game Ejecutable Manually, que significa que vamos a seleccionar el ejecutable del juego de manera manual. Le damos clic, y se nos va a abrir una ventana. Entonces, como yo la tengo guardada en mi escritorio, yo me voy a ir a mi escritorio. Aquí está mi carpeta de Unikakushi, y tiene que estar en la carpeta este, Higurashi EP01. Lo selecciono y le doy a abrir, y ya me va a decir aquí que ya lo tiene ubicado. Entonces, proseguimos hacia abajo, y aquí donde dice Alternate Language, o Lenguajes Alternativos, por default está el inglés, vamos a irnos nosotros hacia abajo. Hasta donde dice, Aplicar Parche en Español. Ahora, proseguimos hacia abajo, y pues esto es para los que tienen, o para los que lo están haciendo en la versión de Steam. Lo que hace esto, es que normalmente en nuestro apartado de Steam, podemos ver esta plantilla. Si seleccionamos esta opción, se nos va a cambiar a esta plantilla. Aquí simplemente la seleccionamos, proseguimos hacia abajo, y ya lo demás, ya no importa si lo dejamos, y nos vamos hasta donde dice, Start the Installation. Iniciar la instalación. Le damos click, y nos va a salir esta pantallita. Le damos en Aceptar, y luego en Aceptar otra vez. Y ahora, va a empezar el progreso. Se nos tienen que llenar todas estas dos barras. Nos va a empezar a descargar los archivos que se necesitan, y aplicarlos. Entonces, una vez terminado esto, ya va a estar nuestro Parche instalado, y vamos a poder cerrar esta ventana. Yo voy a dejar que se llene, y una vez que esté lleno, pues regreso con ustedes. Bye, bye. Bueno, pues, aquí ya la instalación se completó. Nos va a salir esto, ignórenlo. Es el archivito, igual lo pueden eliminar si quieren ustedes después. Entonces, como ven, ya está todo instalado, ya está todo lleno. Simplemente, cerramos aquí. Y, pues, ya nos podemos ir a lo que es nuestra novela, abrirla. Y ya va a estar con, con, con todo. Esperamos a que se completen los scripts. No se preocupen, de este, esto, es, pues, referente al Parche. De este, no suele tardar mucho. Y, cuando, una vez que ya termine de hacer esto, se nos va a poner, lo que es, la novela ya. Aprovecho, este tiempecito, para, igual decirles, si les funcionó, el, el tutorial. Porfa, ahí pongan que les funcionó. Y, pues, suscríbanse, si no están suscritos. Y, pues, compartanlo con quien les pueda interesar esta información. Como ven, ya agarró. Ya se ve diferente la interfaz. Después les puedo hacer un tutorial de cómo cambiar los openings, si, si, si así lo desean. Ya la interfaz está de una manera diferente. Ahora, pues, ya, les voy a mostrar que, pues, ya está, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Pum, ¡Pum! 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 Hoy, el demonio del demonio, es que la gente que busca en el mundo de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños. no y pues si no están suscritos al canal les agradecería si con una suscripción o compartir este vídeo con gente que piensen que les puede interesar este tema no y pues sin nada más que decir más que agradecerles a todos por por su selección su de este por su agrado pues me despido y los espero en un próximo tutorial espero vernos pronto y bye bye espero les funcione